Es momento de instalarnos en el fútbol mexicano, una gran sorpresa ha sido el regreso de las chivas rayadas del Guadalajara y no me refiero porque te he sorprendido a toda la gente sino que simplemente no se esperaba que tan rápido fuera el cambio de ser uno de los equipos que estaba buscando defenderse de no descender a ahora ser el super líder del fútbol mexicano. Se considera que el regreso de dos personalidades son las que han hecho que este revulsivo genere rápidamente su efecto, por ello es de que la escuadra de las chivas rayadas del Guadalajara quiere regresar a una liguilla, algo que no hacen desde el 2012. Hacía mucho tiempo que Chivas no era líder de la clasificación general, la última vez que el rebaño estuvo en la cima del campeonato regular fue en el Apertura 2011. La maravillosa actualidad que vive el Chiberío, tiene un porqué, tuvieron que pasar una buena cantidad de técnicos y de directivos para que Jorge Vergara, propietario del club, abriera los ojos y regrese a la fórmula que le dio éxitos hace algunos años. En octubre pasado Vergara regresó a Néstor de la Torre a la institución, lo nombró presidente del club. ¿Pero quién es Néstor de la Torre? Como directivo rojiblanco en su primera etapa, estuvo presente en las finales del Clausura 2004 ante Pumas y de la Apertura 2006 contra Toluca, así como en las dos semifinales de la Copa Libertadores en 2005 y 2006. ¿Será mera casualidad que ahora con el regreso de este hombre a Chivas, el equipo por lo menos en cuanto a sus números es estable? Usted tiene la mejor opinión. Junto a Néstor, regresó a la institución su hermano José Manuel, ese que puede presumir haber hecho por última vez a Chivas campeón en aquel inolvidable Apertura 2006. Nos merece todos nuestros respetos y la afición cuando viene y apoya y está disfrutando con nosotros, está sintiéndose orgullosa de lo que está haciendo el grupo. Por supuesto que ellos, las expectativas que se crean, bueno, parte mucho de lo que hace el equipo, entonces ellos tienen que estar con nosotros como nosotros también tenemos que responderle con todas estas expectativas. A veces se puede, a veces no, los rivales cuentan, pero bueno, en eso las aficiones cuentan mucho. Ellos también juegan su partido cuando apoyan, cuando están metidos, cuando están presionando al rival, cuando están siempre haciéndose sentir en las tribunas. Esta es la pareja perfecta, Néstor y José Manuel de la Torre, uno presidente y el otro técnico. Ellos son el porqué del buen momento por el que pasan los tapatíos. Pero eso no es todo. El regreso de estos dos hombres al Club Deportivo Guadalajara ha provocado que la afición rojiblanca confíe nuevamente en su equipo. Las entradas al Estadio Omnilife han mejorado considerablemente. En apertura 2013, el promedio de entrada era de 21.252 aficionados. Para el clausura 2014, era de 30.261. Mientras que para la apertura de ese mismo año era de 27.247 y para el presente clausura 2015, el promedio de entradas es de 36.738 aficionados. En resumen, de la apertura 2013 al presente campeonato han mejorado un 72.86% las entradas al flamante Estadio de las Chivas. Todo es vitrina, todo sirve, todo es competencia y así lo hemos tomado. Para mí el jugador tiene que estar a tope en los entrenamientos, si participa en la Sub-20, si participa en la Copa, si participa en la Liga. Eso es lo que hace que un equipo esté estable, que esté buscando el mejor nivel individual y colectivo. Para que cuando haya algún cambio, alguna necesidad, entonces el jugador esté preparado y pueda responder donde se le necesite. Así pues, con o sin buen volumen de juego, Chivas por ahora, del infierno, se ha ido al cielo, informó Christopher Rivera. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.